Cristín, vos sos especialista en seguridad. ¿Qué hacemos? Porque vuelvo a insistir, estamos contando muertos y para colmo muertos muy chiquitos. Jennifer, Nicolás, Morena, UMA. ¿Hay salida? La verdad que son todos hechos muy lamentables. El de UMA, totalmente repudiable. Me solidarizo mucho con la familia. También son cuestiones que los delincuentes se han puesto más agresivos. Cuando se frustran, primero porque tienen que hacer más cantidad, como dicen ellos, de trabajo. No como si robar fuera un trabajo. ¿Por qué? ¿Más cantidad? Porque hay menos efectivo, porque la gente tiene menos cosas. La gente ya no sale con cadenitas de oro, con relojes buenos. Entonces... O sea, tienen que robar varios... Un raíz delictivo. Tienen que hacer un raíz delictivo. Vienen siempre derivados de... Ya habían robado este Toyota Corolla. Claro, porque de hecho lo que se supone es que ellos habían robado primero este Corolla 4 para después robar este segundo automóvil y hacer dos hechos, o sea, cometer dos... Lo iban a usar el autoapollo. Exacto. Y con dos resultados de Corolla se iban en el auto. Es el plan, seguramente. Vos mirá el trabajo que tienen estas bestias, ¿no? Que después portan los dos autos. Ahora, pero Martín, hay algo que para mí es fundamental. El aprendido, el aprendido tenemos... Sí, 22 años. Sí, pero no es solamente eso. Tiene dos antecedentes y no tenía pedido de captura. Y tiene dos antecedentes, uno por robo agravado y otro por robo agravado en poblado y en banda. Entonces vos decís... Sí, ¿dónde va a estar, no? No dudes que todos tienen un montón de antecedentes. El que está de remera negra, por ejemplo, se baja, ya porta un arma con la izquierda. Ser un tirador zurdo es una rareza, es un dato muy importante, con la frialdad con la que se maneja. Sí. Y vos fijate que cuando el pobre papá que viene manejando está desarmado porque se va a la nena al pediatra... Pero el papá, al ser policía, tiene ese instinto de protegerse. Pero va con la nena al pediatra. ¿Vos podés creer esto? Lo que él intenta hacer, porque lo que se provoca, hay que estudiar cuadro por cuadro la escena. Cuando viene el Toyota Corolla, contramano a toda velocidad, se produce un frenaje en el cual se desfase, le hace una encerrona al forca. En ese producto lo que sucede es que hay productos de la construcción que no permiten que el padre escape, no puede ir para atrás porque el portón está abierto, hay un familiar. Y tiene miedo que se metan adentro de la casa. Entonces decide salir por la vereda y ir sobre la calle. Martín, te pido, por favor, porque es una noticia muy fresca de último momento que tiene que ver con los prófugos, que hay prófugos, y el detenido. Compartimos estas imágenes y vamos planteando con Martín porque acá hay antecedentes y acá hay personas que están identificadas para la justicia. O sea, acá estas personas faltan que caigan. Sí, las imágenes que estamos viendo... Serían presuntamente para la investigación los responsables. Los responsables. La imagen que estamos viendo es de los que están prófugos. Son tres los prófugos. Insisto, para no complicar la investigación, lo mismo que decía el jefe del Ministerio de Seguridad bonaerense, yo el apellido me lo guardo, les voy a dar los nombres de... Todos mayores de edad. Todos mayores de edad, uno, bueno, mayor de edad, sí, pero con 18 años. Uno se llama Miguel Pastor, como decía antes, el apellido es un apellido compuesto, que empieza el primer apellido con R, la segunda palabra del apellido con M. Martín, tiene tres delitos previos. Sí. Tres delitos previos. Bueno, pero perdón, más allá de sorprendernos e indignarlos. De los cuales uno de ellos, pero pará, uno de ellos es en un juzgado de menores. ¿Y quién es el responsable? ¿Qué piensan? ¿Que el tipo este va a estar en la biblioteca leyendo un libro? ¿Va a estar afanando? ¿Va a estar robando? ¿Cómo puede ser que tenga tres hechos previos comprobados del 2022 a 2023 incluido? Un año. Bueno, un año, un año. En un año tiene tres hechos y está en la calle. Lo que pasa es que mientras duran los procesos, como él no tiene una condena antes, tiene que... Estás libre. ...la libertad. O sea, yo no soy abogado, nosotros tendríamos que preguntar a un abogado. Bien. Pero, de hecho, vos fijate que hoy se utilizan a los menores para poder... Pero perdóname, yo tengo un primer delito. Ponele que me dan la gracia de... Estás libre esperando el juicio. Estoy libre, pero estoy procesado. Comete un segundo delito. Adentro. Perdón. El que agarra la causa. No le tiene que importar si esa persona tiene una condena o no. Tuviste un delito. Sí. Te dejaron transitar en libertad el proceso. Cometes otro delito. Otro delito. Te dejan, insólitamente, al segundo delito, seguís en libertad transitando el segundo proceso. Bueno. ¿Volvés a cometer un delito? ¿Sabés qué quiere...? ¿Sabés cómo termina esto? Con la muerte de uno. Exacto. ¿Sabés qué quiere Patricia Bullrich? Que utilicemos el esquema mendocino. Primero, la reiterancia. Listo. Reitero delito. Una cosa es la reiterancia y una es la reincidencia. La reiterancia, el tipo no puede estar suelto. Y si no, lo controlo y lo monitoreo. Yo comprendo que acá hay gente que defiende los derechos de los delincuentes y de los presos. Pero defendamos los derechos de la gente honesta o de la gente inocente, como UMA. ¿Por qué tiene que estar hoy libre, libre un tipo, esta lacra y esto que tenemos acá, y estamos despidiendo una niñita de nueve años que iba al pediatra con la mamá y el papá? Pero totalmente de acuerdo. Y por supuesto que es un debate y no te estamos a vos achacando nada, que no tenés nada que ver. Pero es indignante la situación. Y de la forma en la que la fusilaron, pobrecita. Porque además eso, ¿qué detalles, sin entrar en los cabezos, pero qué se lee de esa escena? No, la escena es que el pobre padre intenta salir lo más rápido posible y pasa por los delincuentes, y los delincuentes al sentirse frustrados ejecutan dos disparos. ¿Por qué hoy los delincuentes, vos decís, están frustrados porque la gente tiene menos guita, no anda con joyas, y les cuesta, y están cansados, esta manga de lo que ustedes saben? Pero te hago una pregunta. ¿Por qué están tan agresivos? ¿Por la droga? Porque pueden resolverlo sin matar a nadie. No, primero por la droga. Segundo, porque genera mucho estrés ir a robar. Cuando vos tenés que ir a robar, yo la tengo que robar a esa, genero... Cortisol. Sí, empiezo a luchar con vos, a ver qué pasa, que me agarren, que no me agarren. Y encima cuando te saco, no sé, la cartera, no tenés nada, tenés 3.000 pesos, 5.000. Sí, obvio. Unas tarjetas que ya no me sirven, el teléfono te lo quedaste en el otro bolsillo. Tan estresados los tipos. Tan estresados. Empiezan a hacer un raid delictivo, la plata la consumen en droga, cuando llegan a este tipo de eventos, dicen, ah, te escapaste, toma, y ahí es donde tira. Vos fijate el ángulo que tienen los dos disparos. El que les pega a UMA. Y ahora ya quiero que nos metamos también en el debate porque habló Patricia Bullrich. El que le pega, fortuitamente le pega o le pega un balazo a la nuca a traición. Eso está en la parte pericial, como el vehículo va en movimiento, por eso los dos tienen distinta distancia. Porque puede con un balazo a la nuca, chicos. Me hagan un balazo a la nuca.